¡Hey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo y en el día de hoy traemos un invitado especial, ¿vale? Hoy traemos aquí a mi hermano, si quieres preséntate para la gente que no te conozca Pues... bueno, como ya os imagináis, hay gente en el canal que ya me conoce porque por si no sabíais anteriormente ya había salido Lo que pasa que entre desconexión de aquí mi hermano y desconexión mía total, hace mil que no aparezco Total, que yo creo que conocéis mi versión con pelo, pero aquí está la versión más calvita Pero con más ganas de grabar, de aprender sobre México porque hemos reenganchado un poco para aprovechar Y digo, pues ya que vas a ir ahí a tope, pues reenganchamos, me introduces en la cultura mexicana Y vamos con todo, con música, con cultura y vamos y os esperáis de todo porque vamos a traer de todo Vale, así que no sé qué me trae hoy mi hermano, pero... Vale, mira, hoy te vengo a enseñar un vídeo que dice 10 cosas que no debes hacer en México Es del canal de Vagaboon, ¿vale? Es un chico, hombre, que hace muy buenos vídeos sobre México, la verdad Así que os voy a dejar su link en la descripción Así que vamos para el vídeo, espero que os guste y... Let's go to the party Let's go to the party ¿No? Let's go to the party Vamos allá, familia, ahora sí que sí, vamos para el vídeo 10 cosas que no debes hacer en México, ¿vale? A ver si te sorprenden las cosas Bienvenido a 10 cosas que no debes hacer en México Bueno, eso no es para asustarte Sí te quiero asustar No, tranquilo, solo te quiero compartir mi experiencia como extranjero, casado con una mexicana y... Es de Suiza, ¿vale? Bueno, es de nacionalidad suiza, ¿vale? Y se fue a vivir a México Él me parece que hizo como un viaje en bici Y justo pasando por México Se enamoró Se enamoró del país Y se quedó ahí ya Tiene esposa mexicana, tiene hijo mexicano, tiene... bueno, de todo, la familia entera Sofá mexicano Número uno, y para mí uno de los puntos más importantes La comida Nunca, pero nunca rechaces un plato de comida En serio, nunca lo hagas La comida en México es puro amor Si alguien te ofrece un platillo de este delicioso manjar Es su forma para darte la bienvenida en este país Y la versión más pura para entregarte su amor Un rechazo supondría una desilusión muy grande Por eso come Come cuando te lo piden, ¿vale? O sea, que... Yo lo tendría un poco, depende de qué situación Tú depende de qué situación lo tendrías complicado Porque a mi hermano no es una persona que le guste todo tipo de comidas Pensar que yo soy así O sea, yo tal vez que por educación o por esto no me atrevería a decir que no Pero a veces, además en la educación a lo mejor está igual La educación que la sinceridad Al final, si tienes que ser sincero y decir Creo que esto no me gusta Una cosa es que me cueste probar las cosas Y una cosa es, después de probarlo Que a la gente le siente mal que no te lo comas Y digo, hay gente que no puedo comer X cosas por gustos O por alergias incluso Pero vamos a comernos el mundo, ¿no? ¡Bum! No lo rechaces el plato, no lo rechaces Porque te lo voy a dar yo No, soy pacifista, no se crean Más te vale engordar que desilusionar a un mexicano Créeme, no importa cuánto estés engordando Yo mismo subí 13 kilos en México Nunca me vi así Y bueno, no soy infeliz por eso Comer nos une Te puedes relacionar con los mexicanos E integrarte a su cultura Número 2 Este punto es... No, soy... Bueno, yo a nosotros no sería mal unos kilicos de mal La verdad Sí, hombre, estamos flaquitos nosotros Somos de familia... De familia... Es un lagar que muchos extranjeros cometen El chile Nunca, pero nunca, 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 nunca Nunca te confíes del picante Ni del tamaño, ni del color, ni del sabor Nunca, nunca confíes en él En México son unos senseyes del chile Literalmente nacen con el chilo en mano Por ejemplo Vean esta cochita pequeña, verdosa, linda, preciosa ¿Qué es eso? Por Fini Pembeli Tan bonito se ve esto Pero no te creas Esta cosa la pruebas Y te ahogas Te arde toda la garganta Sientes como baja el chile por el estómago Y te deja rastros ardientes Hasta que vas al baño Y explotas Bueno, eso si no estás acostumbrado Los mexicanos Lo que pasa es que Ya desde que eres un bebé prácticamente Que estás comiendo picante O sea, y los dulces Son todos O la mayoría picantes Claro ¿Sabes? Los dulces mexicanos son La mayoría picantes Claro, aquí los dulces son Todo lleva chile Aquí los dulces son dulces Son dulces O hay dulces Pues Que lógicamente Nos dejan de echar dulces Pero son dulces ácidos Por ejemplo Exacto Pero Lo de tan picante Sí que es verdad que no está Y si estuviera más Porque nosotros Ya sabéis que desde pequeños Nos han gustado las chuches Hemos tenido Chuches son los dulces A tranquilidad Digamos al alcance De las chuches Y los dulces Pero siempre Yo que sé Al final era todo fresa Todo Y había una guindilla A lo mejor Una guindillita De caramelo Pero casi que no picaba Tío La comparación de las de México No picaba Algo así Bueno yo claro Al final Si hablamos de comida Auténtica como tal Natural pues Tiene que ser Sí, sí Es una locura Tendrías que ir a México Para comprobarlo La verdad Y yo creo que te gustaría Al final Hombre algún día El picante es un vicio Sabes Al principio te pica mucho Pero es una adicción Es como todo Ya luego no puedes parar De comer picante Las adicciones van sobre Dependencia y tolerancia Al final acabas dependiendo más de Y tolerando más esto Sí, exacto Hay que tenerle Mucho respeto Mucho respeto Yo lo tuve que aprender En carne y hueso Si no estás acostumbrado Al picante No pregunte si pica Porque el mexicano Te va a decir Pica poco Y lo que para él Pica poco Para ti Es una nueva sensación De picante Nivel Dios La pregunta correcta Es Lleva chile Y si no lleva chile Estás libre para entrarle Número 3 El misterio Que nadie Absoluto O sea Tú tienes que preguntar Lleva chile ¿Se supone que está como Picante comercial Y picante natural Digamos El chile o No, chile Chile es en sí El picante O sea No, a ver Chile No es que sea el picante Es un alimento Es como un tomate Sí, exacto Pero hay muchos tipos de chile Hay muchos tipos de tomate Exacto Por eso Pero A ver Digamos que todos los chiles En México Casi todos pican ¿Vale? Bueno Yo creo que también Se dicen chiles Porque Te chilan Es como que te pica Claro Pero yo Mi pregunta es ¿Hay comida en México Que pique Y que no lleve chile O que no esté hecha de chile? Ah, eso sí que no lo sé Es una pregunta Que nos podrías dejar Por los comentarios ¿Vale? Yo justamente eso Nunca lo he preguntado Pero bueno Que lo dejen aquí abajo Justamente nadie entiende El horario No confíes en el tiempo Ahora No quiere decir Lo mismo que ahorita El ahorita Tiene un espacio de tiempo De una hora A una semana O incluso hasta mucho más Todo es muy inexplicable Y nunca llego Exacto Ahorita le llego Y nunca llego Exacto El ahorita es como el Siempre pongo ese ejemplo Cuando tu madre Y eres pequeño Te invita para ir a la mesa Porque ya está la comida hecha A comer Y tú dices Ya voy Y no bajas Hasta que te lo vuelve A repetir Pues estás ahí Es parecido En la partida O viendo un vídeo Y dices Yo voy Yo voy Pero el ahorita Ya no es solo que sea más tarde Sino es que Pueden pasar semanas O sea Es ahorita Es muy relativo Exacto Y aquí en México Una palabra que también dicen mucho Que por ejemplo A veces Sammy me lo dice Que es Luego Luego no es Luego de hacerlo luego Luego es De otro día ¿Sabes? Claro Otro día Es como muy diferente Entonces a veces Como que tenemos Esas complicaciones De comunicación ¿No? Y nos entendemos mal Pero bueno Son cosas que Los mexicanos tienen fama Para ser impuntuales Si quedaste con alguien Y no llegan a tiempo Mejor relájate Pide algo para tomar Entretiénete Lee un libro Checa tu Facebook Lo mejor de todo Es que nosotros No somos mexicanos Y solemos llegar tarde A todos los sitios O sea que esto Tenemos el don de mi padre El don de mi padre Tenemos cosas en común Que al momento Seguro van a llegar Número Algo que caracteriza A los mexicanos Es el humor El mexicano se ríe De absolutamente todo Hasta de la muerte Y lo que adoran Es alburear El albur Es un juego de palabras Malicioso Con picardía mexicana Cargado con un significado sexual Sé muy cuidadosa A la hora de expresarte Porque en todo Se le puede encontrar Un doble sentido Pero tú tranquilo No lo tomes personal Pasa de ello Porque es algo Que hacen con absolutamente todos Pasa de ello O tómatelo con humor Exacto Pasa de ello Es que hay personas Que al final Cualquier persona Puede entender el doble sentido Que en México Es más conocido Como albur mexicano Que es como algo Como si fuera suyo Porque le hacen Le sacan todo A todo Le sacan doble sentido De verdad Es que les dices algo Y ya Se están riendo de ti Y a lo mejor Tú te quieres Pero no lo entiendes Pero no lo hacen De malas Es porque son así Bueno y depende Es verdad Al final depende De la situación Y depende de la persona Exacto Es lo mismo Que tú entiendas El doble sentido Que lo respetes O te rías Exacto Son cosas diferentes Y no se te curra Entrar en juego Porque seguro Acabarás perdiendo Número 5 Hasta hoy día No me atrevo salir A las horas pico Del tráfico Aquí mismo Les quiero compartir Una cosa En Ciudad de México Es una locura A mí son las que me gustan Mucho los coches Y yo Bueno he sido Sigo siendo Muy fanático De los coches Y a día de hoy Es del poco Contenido Digamos que consumo Están relacionados Con los coches Pero siempre Si que es verdad Que tema de Sé que Calles en México Y tráfico Y todo esto Es una locura Si en Barcelona A veces ya pensábamos Antes que había tráfico En Ciudad de México Es un caos Es un caos Una pequeña historia Un día se me ocurrió Agarrar el carro De mi suegra Y me metí En un tráfico Horrible en Monterrey Por si fuera poco Me perdí Y pareciera Que nunca llegara a casa El carro quedó Estático Durante horas Me estaba aburriendo Y para entretenerme Empecé a jugar Con el claxon La mayoría A mi alrededor Tocaban el claxon De una forma Muy agresiva Y desah Y nada Por lo cual Pensaba que le vendría bien Que le metiera Un poco de ritmo Todo iba muy bien Y realmente Nadie me pelaba Hasta que toqué La siguiente canción Titi 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 Explico El titiririti Titi Es una melodía Para cerrar Un capítulo De dibujos animados En mi país Pero en México Tiene totalmente Otro significado Es una ofensa Inmensa Hacia la madre De Alien Y en México Lo más respetado Es la madre Pero como Una melodía Tan simple Le puede ofender La madre A Alien ¿Y quién se inventa Estas canciones Tan revolucionadas? Toda la calle Estarían ahí Estacionados Todos parados Todo el mundo Y de golpe Titi Titi Se cagó Se cagó la madre De todos los que estaban Allí A dejar de pasar Callar el claxon Tiene que ser Yo creo Un chinga tu madre Yo creo Algo así parecido ¿Sabes? Sí, en plan Vender la madre De otra persona Ese día Me metí en problemas Y desde entonces Le tengo mucho respeto De manejar en México Número 6 Existen palabras En España Que en México Significan Totalmente Otra cosa El mejor ejemplo La palabra Coger En España se dice ¿Fuiste al panadero A coger el pan? Cógeme la mano Ya cogiste Eso El otro O cuántas personas Cogen en el carro O sea Cuántas personas Caban en el carro Mejor evita Esas palabras Porque en México Tienen el significado Del acto sexual Cámbialas Por agarrar ¿Tú lo sabías no tú eso? Ya te lo había comentado Yo voy a coger un melón Al mercado ¿Cómo? Imagina que tú vas a una señora Siempre pongo el mismo ejemplo Una señora mayor Que tiene un hijo Un bebé En México Y te dice Ay, qué mono ¿Puedo coger tu bebé? Pues ahí es como Le estarías diciendo Que si Que si te puedes coger A su bebé ¿Sabes? Ellos lo entienden así Claro Y es la misma palabra Te escribe igual Y te vas a la mierda O sea En ese momento Yo creo que la madre Se volvería loca O sea Yo creo que se vuelve Y es normal Es normal Es como si Aquí El Cogería su bolso Cogería su bolso Te reventaría seguramente Y agarraste el pan Cuántas personas caben en tu casa Entonces ya ahí Vas a ahorrarte ya un Un lío tremendo la verdad Agarrar, ¿no? Agarrar Ellos dicen agarrar Normalmente No, yo iba a decir decís Porque ya Te oigo hablar castellano Y ya Agarrar 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 Tomar Agarrar También en Italia En España Se usa la palabra Culo con mucha frecuencia Por ejemplo En España Para nombrar El final La parte final del autobús Es el culo del autobús O en Italia Si dices ¡Mas qué culo hay! ¡Qué culo! Y eso Quieren expresarse ¡Qué suerte tienes! ¡Qué culo tienes! ¡Qué suerte! Mejor evítalo en México Di, por ejemplo Pompis O trasero Hazlo un poco más cariñoso Siven Borra todos los Culo se escucha como muy grosero ¿Sabes? En México Es como muy culo ¿Sabes? Está feo decir culo Estereotipos que te imaginaste de México Aunque nunca hayas estado en México Puede que te hayas creado una imagen A través de las películas Y del internet ¡Qué pa! ¡Arriba! ¡Ándale! ¡Déjate! ¡Vaya mi nieto! ¡Vaya palco! Sí Pero es un mundo distinto Cuando lo hayas experimentado En tu propia esencia en el... Digo que Coco Vi la peli de Coco Y me gustó mucho Ah, vale, vale, vale Está muy guapa la película La verdad México es un país desarrollado Con una belleza única Que te va a impactar Deja las pantallas al lado Y yo te invito Para que vengas a México Y lo experimentes en personas Realmente no te vas a arrepentir Número 8 México es un país Muy espiritual y religioso Si pasas Enfrente de un templo O una iglesia Evita escupir al piso Y si te decides adentrar A una iglesia Evita masticar chicle O llevar una gorra puesta Número 9 La amabilidad mexicana La forma... Aquí vamos Totalmente Aquí también se hace eso Sí La forma de expresarse en México Es muy respetuosa Ya los niños De muy jovencito Usan palabras como Usted Gracias Por favor Con permiso Y existen idiomas En los cuales el usted no existe Entonces aquí Si todas las personas Lo manejan Hasta los más chiquitines ¿Por qué no hacerlo uno mismo? También me impactaba mucho La caballerosidad Aquí el hombre Se adelanta unos pasos A la mujer Para abrirle la puerta Para arrimarle la silla Fue donde aprendí Cuando iba paseando Con mi esposa Por la calle De dejarla caminar Por el interior de la calle Y no por la orilla Y eso Por respeto hacia ella Yo he tenido la experiencia Que mencionaba mi familia Diciendo Es algo extraño eso ¿No? O sea Aquí Yo nunca lo había escuchado La verdad No sé Lo de la acera Al final Al final Es que ya no sé Si tomarlo como El Puedes ir tú primero O el El hecho de sentirte Como más superior Y más protector ¿Sabes? Ya, ya, ya Yo creo que es más eso Es un sentimiento De yo De protección O estoy aquí Y te protejo De los coches O de la carretera ¿No? Exacto Yo lo veo más así Pero claro Al final Es eso Cada uno crece Con lo que crece Y lo que vosotros veáis De una manera Nosotros Lo vemos de otra Exacto Yo, Nancy Mi suegra Mi suegro Mi cuñado Nos vamos para el cine Y me decían Oye, pero como así El burro por delante Y yo les decía Pero, que burro Yo no tengo burro En México Mencionas Todos los demás Y al final A ti Obvio Llego de mi país Donde estas costumbres Son distintas Y al inicio No le ponía atención A estos detalles Y me veían como alguien Muy tosco Y muy mal educado Número Cuidados con el Al alcohol Tienes que tener Mucho cuidado Con el tequila Y el mezcal No te dejes engañar Por esos vasitos Chiquitines Hermosos Los cuales Los decoran Con muchos colores Imágenes No, 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 no Te lo van a servir Llenito Y tú Despacito Te lo vas a tomar Traguito por traguito Y aunque todos A tu alrededor Lo toman En un solo toque Tú síguele No te dejes Llevar por la atmósfera Que aunque los demás Ya estén en la décima ronda Tú síguele Tienes tiempo Un poquito a poquito Porque el efecto Del alcohol Del tequila Y el mezcal Llega un poco más tarde Pero cuando está presente Capaz que el día siguiente Ya no te vas a recordar De lo que hiciste Tienes que estar curtido Y si no tienes la experiencia Mejor ve tranquilo En este asunto ¡Wow! Ya acabamos los 10 puntos Esto fueron 10 cosas Que no deberías hacer en México ¡Oh yeah yeah yeah! Pero creo que Aún faltan unas cosillas Que les quiero compartir Por ejemplo El deporte El fútbol y el box Son de los deportes principales Aquí en México Los fines de semana Los bares Y los restaurantes Se llenan con un montón de gente Que le ponen la atención En la pantalla Mejor evita llamar la atención Y compórtate de la forma Más neutral No grites No hables Y sobre todo No vayas con el contrincante Tú nada más Tranquilo Y ojo Sería eso No me estás dejando O escuchando O cómo quedas con Que vas con el otro ¡Wow! Ya verás ahora Observa la situación Otra cosa Es que evites Tomar agua del grifo Si no tiene una señal Que te indique Que es agua potable Mejor no la agarres Tampoco comas En lugares abandonados Si ves un establecimiento Lleno de gente Es una buena señal Que la comida Es sabrosa Y limpia Aunque en mi país No se acostumbra A entregar propina Aquí en México Es muy común Se le entrega propina Al mesero O a la mesera Al empaquetero En los supermercados Y en general A las personas Que cuiden de tus pertenencias Como un carro Estacionado en un parque Bien Creo que les compartí Todo eso está muy bien Porque eso hace Que el servicio En México Sea muy bueno Y hay mucho más Buen servicio en México Que no aquí en España Yo me he dado cuenta Y a veras Ojalá puedas ir algún día A México Ojalá Bueno A ver si el canal va bien Y pues de ahí Podemos sacar el dinero También para pagar los boletos Y podemos ir a México Tú y yo Y te enseño un montón Y enseñarme Que yo aprenda Te va a encantar Intentar probar todo O casi todo Sí A ver A ver Y al final Será también Sería contenido Para vosotros Y yo creo Bueno Yo ya sabes Que desde que vi Que ibas por primera vez Y todo Ya te ha gustado ¿No? Sí Sí Bueno familia Pues aquí tenemos 10 cosas Que no debes hacer en México Te voy a preguntar ¿Qué te ha parecido el vídeo? El vídeo me ha parecido Muy interesante La verdad ¿Son todos curiosas? Sí Aparte En cuanto a este A este hombre Que no lo conocía La verdad Ah vale Vale Se explica guay Así Interpreta guay ¿No? Esa como que A coña Tal Sí Y Y ya te digo Al final Se te quedan varios Conceptos En cuanto a Cómo creces con educación Del trato hacia Alguien más mayor de usted Sí De lo que es también Trato entre personas Entre parejas Masculino Femenino Un poco Se distinguen Entre varias cosas Sí Sí Y también El día a día De eso La comida Sobre todo El picante Que tienes Que esto El tráfico Que a mí Claro Yo no me gusta tanto El coche Iría todo el día Con el carro Con el carro En la ciudad de México Centro centro Casi casi Que es mejor Agarra un transporte público Que no un carro No Es que eso En bici En bici En bici En bici Por ejemplo Es mejor opción Incluso que el transporte público Va a ser más rápido Porque el metro A veces se para mucho Se colapsa Es una locura También hay tanta gente Que hay Bueno familia Quería comentaros una cosa Vale Bueno aparte de Si veo mucho apoyo En este vídeo Pues evidentemente Mi hermano va a volver Al canal Vale Evidentemente Yo la idea que tenía Con este canal Ahora es Pues grabar Con diferentes personas Vale Pocas veces más Yo creo que voy a salir solo Vamos a probar Este tipo de contenido Y a ver si a la gente Le gusta Con más caras Ante la pantalla Más caras en el canal Que al final Este chico es muy guapo Pero al final La monotonía Existe Depende en que momento Siento la necesidad De comentar algo Porque a lo mejor Se me olvida Digo Es la reacción Del momento Y la pregunta Y el decir Hostia La curiosidad esta De cuando no conoces algo Es mejor yo creo Comentar en el momento Que no opinar Al final Un poco esta la pregunta De si Nos va más bien Que comentemos todo al final O vayamos parando más el vídeo Y haciendo más incisos De esta manera Familia Aquí nos despedimos Esperemos que os haya gustado el vídeo Que lo hayáis disfrutado De corazón Que es lo más importante Recordad Seguirnos en nuestras redes sociales Que bueno De momento Mi hermano No la voy a poner Si no quiere Lógicamente Esto va a seguir Y tendréis Hasta que A lo mejor Diga a la gente Oye Buah Este vídeo Lo ha reventado Queremos el Sergi Style El Sergi Style A tomar por saco Hasta luego Chavales Hasta luego Hasta luego